La Peña Fosclórica Queremos invitarlos, que venga la gente a ayudarnos Este sueño que tienen los chacallinos hoy día De poder tener definitivamente una capilla Que la gente lo está pidiendo y le hace mucha falta Hoy día hay grandes artistas para poder tener este evento Quiero también dar las gracias a la gente de Nogales A la iglesia, a la Sagrada Familia Por todo el esfuerzo que están haciendo Y motivando también a la gente de Nogales, de sector de Terma A la gente de Coya para que vengan a sumarse a esta tremenda iniciativa Bueno, ellos tienen un gran sueño Aquí está el terreno y quieren construir una capilla Así que hacemos un llamado a toda la comunidad de la sexta región Y también a la gente de Coya y Machalí Para que venga a participar de este evento folclórico Que se va a llevar a cabo el día sábado Así que a cooperar para que Chacalle haga su sueño realidad Así que por supuesto que las autoridades estaremos presentes Animando esta fiesta que es para todos los chacallinos Bueno, queremos invitar a toda la gente de aquí de la comunidad de Chacalle De Coya y alrededor de Machalí A que vengan este sábado a disfrutar De una gran peña que tienen acá En beneficio para la construcción de la capilla Desde ya a invitarlos Vamos a estar cantando canciones mexicanas Canciones que a la gente le gusta Muy gratos poder estar acá con ellos Así que vengan, lo vamos a disfrutar juntos Y aquí nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!